La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bienvenido a vuestro canal Bonsai GenQ Esto es un pequeño vídeo de venta Pero he querido sacar este junipero al principio Porque en el vídeo donde lo estuve trabajando Que ya lo viste y demás Lo estuve aclarando y demás No se que le paso a la cámara Que salió la segunda parte muy oscura Entonces solamente para que lo veáis Un vídeo que está Osea un junipero chinense Que está en un bonsai.com Y está en un precio hombre realmente bueno Son 657 euros Pero mirad de lo que estamos hablando Mirad el pedazo De bonsai que estamos hablando No está alambrado Solamente está limpio Está aclarado Y está preparado, se pilló el tronco Y está preparado pues Pues para que su dueño Pues haga lo que tenga que hacer con él ¿De acuerdo? Es un árbol muy potente Es un árbol muy bien hecho Viene de Japón Aquí tenemos El precinto Con una primera rama impresionante Aquí tenemos la segunda ¿Vale? A ver La tercera El ápice perfecto La espalda Como veréis Tiene una espalda súper potente Una Y dos ¿Vale? Y su ápice Entonces es un árbol que realmente Vale la pena Y quería Volver a ponerlo Porque ya os digo Bueno ya lo viste Ahí ustedes La segunda parte del vídeo No sé qué pasó Salió muy oscura Y bueno Pues no se pudo ver Vale Voy a pasar por ya Bueno aquí tenéis un manzano Como veréis Está llenito de capullos de flor Incluso tiene sus flores abiertas ya Este manzano es una preciosidad Y muy baratito Vale 54 euros creo que es Un manzano realmente bonito Vale Eso lo quería enseñar Ahora os voy a enseñar otra cosita Perdón por pasar delante de la cámara Bueno Por aquí lo trae No sé si va a salir la cámara Incluso porque es enorme Es una morena Una morena de 21 o 22 años No me acuerdo ahora mismo Está lleno ya de Está empezando a salir las moras Está llenito La ramificación perfecta El tronco está La parte trasera El tronco muy bonito Este yo creo que está del frente Aunque aquí habría que empezar A cortar alguna rama Y limpiarlo Que a lo mejor lo hago yo Si no se vende antes Esta rama que se cruza Es necesitarla Pero como veréis También aquí una primera Una segunda Espalda Y bueno Pues es la verdad Se hecha Que este arroz Por 157 euros Por un regalito Un regalito Vale Bueno Y ahora os voy a enseñar Otro más Perdón Que vuelvo a pasar por delante Lo voy a dejar Aquí mismo Y una copa impresionante Hacer Palmatum De sobo Esta es el que Habéis visto en el video De recención Esto es un arroz Como veréis Hay que pinzarlo Un arroz Que tiene Raíces expuestas Si os dais cuenta Tiene raíces expuestas Tipo neadari Y esto es Viene de Japón también Esto es una preciosidad Este arroz Tiene 21 años Creo que es Si O 22 No lo sé seguro Y está en el agua Lo mismo que la morena 157 euros Vale Esto es una Esto es una Una maravilla Esto es que lo compre Pues Tendrá que pinzarlo Tendrá que trabajarlo Aquí hay Una rama Que a mí no me gusta Que sube hacia arriba Pero bueno Está tan denso Que no sé si Como enseñaronla Hay una ramita aquí Que no me gusta Entonces habría que cortarla Y poco más 157 Euritos Vale Vamos Vamos Recordaros 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 La piracanta Que tenéis Junto ahí detrás Ya está dando flores No sé si lo podéis ver Esta se va a llenar Enterita de flores Esta flor es aquí Ahí Se va a llenar Entera de flores Esta piracanta Vale 298 Es una Una preciosidad De árbol Aquí la tenéis Disponible También quiero recordar A un árbol Que yo Me extraña Que todavía no se haya vendido Me extraño mucho Es muy parecido al mío A este Quercus Quercus Suber Un árbol Que tiene Evidentemente Estos tocos Hay que limpiarlo Pero mirad Como está de corcho Mirad el tronco Que tiene La ramificación Evidentemente Hay que alambrarla Hay que posicionarla A lo mío Le pasaba igual Pero un árbol Realmente bonito Este árbol Está en 175 euros Vale Ahí vamos Y por último Bueno pues Recordaros Perdón Hoy estoy pasando Mucho por la cama Yo tengo aquí Algunos pra bonsai Que están en venta También Pero ya os digo Ahí están ahí Uno Dos Y tres olivos Que son míos De producción Producción propia Ay Pero bonsai Que esto lo empecé yo Hace Un par de años Un tronco importante Esto está muy barato Esto está En 25 euros Más porte Y dos sebuches También son míos Que también Los pongo En venta Porque Si os dais cuenta Es que no tengo sitio Ya es que estoy Tan agobiado De sitio Que no tengo sitio ¿Vale? Mirad 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 la cámara Para allá Mirad como está eso Es que ya incluso Para regar Tengo Tengo problemas Entonces Tengo que sacar Ago la de la calle Como sea De los míos De los de la tienda Y los que sean Bueno Bueno pues ya está El vídeo Muy corto Yo lo que quería Era enseñar Básicamente Lo nuevo que ha entrado La morera El arce de desojo Tenía interés Que volviera Y a ver El Junio Y peruchinense Porque en el vídeo Se quedó Muy oscuro Y no sabía bien Y nada más Lo que ustedes Decidáis Me decís Me mandáis comentarios Si queréis algo De mi producción Me mandáis comentarios Y por régimen Interno Ya hablamos Y nada más Muchísimas gracias Un saludo Y hasta el próximo vídeo Un saludo